APT, creando para ti. APT, creando para ti. APT, creando para ti. APT, creando para ti. Presidentes, ¿cuál es la disciplina deportiva que Carlos del municipio de Gachanzipá practica? Baloncesto, atletismo, me gusta mucho el fútbol, el fútbol más o menos me gusta, pero vamos a decirles cuánto dan a ellos. ¿Y cuál es la disciplina deportiva que hoy vas a practicar? Baloncesto y atletismo. Bueno, ¿y cómo ha sido la preparación para estar representando hoy a Gachanzipá en estos importantes juegos? Mucha practicación y mucho entusiasmo. Bueno, ¿cuál sería el mensaje que tú le enviarías a cada uno de esos televidentes que en este momento nos está viendo referente al tema de las personas en condición de discapacidad? Pues que nosotros somos también iguales, así como ellos, así como nosotros también, que sabemos hacer cosas también, así como ellos. Y el deporte es el único que podemos hacer, o sea que el que pueda, sí se puede, sí se puede hacer las cosas bien. Claro, un mensaje muy importante para todas esas personas que nos están viendo en este momento. Bueno, además de eso, detrás de cámaras nos contabas que tú cantas. Ah, sí, yo canto. ¿Qué tal si cantamos un poquito de las canciones que a ti te gustan? Ah, sí, hay una. Dice así. Donde estamos siguiendo en la noche solamente Carlos Marlion va rapeando solamente donde nunca más estamos y solamente miras al cielo. Mañana solamente ahorita más como un cancerbero. ¿A dónde estaba el lapicero que nunca escribía? Mañana solamente ahorita más como en el día. Au, Carlito Flow, una nueva sensación de Pereira. Bueno, felicitaciones, no solo tienes talento para el deporte, sino también para la música. ¿Cómo nace ese gustico por el rap? Me gusta mucho porque, pues, yo le dije a mi mamá también que a mí me gustaba el Padre Descanso de Santa Gloria, que también me gustaba mucho escribir desde los siete años, me ha gustado. Entonces, de ahí le sigo dando. Y de ahí también le sigo dando también a mis sueños y sabe que los sueños también se cumplen. Bueno, vienes del municipio vecino, pero ¿qué tal te ha parecido Tocancipá? Pues bien, sí, bacano, muy acomedor también acá, muchos competentes también ahí y, no, sí, con la actitud bacana. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y esperamos verte en competición, que logres unos excelentes resultados. Vamos con la frase del día y ya regresamos. Nuestra frase del día. Martina Nabratilova nació en Praga, Chicoeslovaquia, el 18 de octubre de 1956. Es una extenista de origen chicoeslovaco, con nacionalidad checa y estadounidense. Se naturalizó estadounidense en 1975 para poder competir en los Estados Unidos. En marzo de 2008 consiguió la nacionalidad checa, manteniendo la estadounidense. En el abierto de Australia, se alzó con la victoria en tres ocasiones, en 1981, 1983 y 1985, y logró una impresionante racha de victorias en el máster, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985 y en ambas ediciones celebradas en 1986. Su carrera llevó a Estados Unidos a conquistar la Copa Federación, en 1981, 1982, 1986, 1989 y 1990. Nuestra frase del día. La discapacidad es una cuestión de percepción. Si puedes hacer una sola cosa bien, eres necesitado por alguien. Martina Nabratilova En este momento me encuentro con Liliana y Janet, ¿cómo están? Bienvenidas al municipio de Tocantipa. Me contaban que son del municipio de Gachantipa. ¿Qué significa hoy estar en estas olimpiadas y estar acompañando a estos grandes deportistas que hoy vienen a sacar la cara por Cundinamarca en general? Bueno, es un orgullo para nosotras, porque inicialmente, pues como bien se sabe, las primeras olimpiadas se desarrollaron en el municipio de Gachantipa. Entonces, para nosotros es gratificante saber que una idea que nació de Gachantipa, del programa de discapacidad, siga creciendo y día a día o año a año se desarrolla en los demás municipios. Que este año sea en Tocantipa, nuestro municipio vecino, es algo importante para nosotros. ¿Cómo son los cuidados que ustedes tienen con estos deportistas? De pronto, ¿qué les dicen las familias? Porque aquí tenemos niños muy chiquitos que vienen a participar en los diferentes deportes. ¿Qué les dicen las familias antes de dirigirse hasta acá? Bueno, más que cuidados, yo creo que aquí hay que fortalecer la autonomía y resaltar como la capacidad y la habilidad de cada uno, ¿no? Entonces, cada uno como que se conecta con su interés, con sus habilidades y para ellos estar aquí en el municipio de Gachantipa es un honor, perdón. ¿Por qué es importante que ellos vengan y desarrollen diferentes disciplinas deportivas que se unan los diferentes municipios y se esté desarrollando estas segundas Olimpiadas? ¿Para ti qué significa esto y por qué es importante para el desarrollo cognitivo, el desarrollo social? Bueno, es importante porque hay que tener en cuenta que, a pesar de que la gente tiene estigmas de que ellos son personas muy diferentes a nosotros, debemos ser conscientes que ellos no son nada diferentes a nosotros. Muchas veces tienen mejores y mayores habilidades que los demás. Hacer unas Olimpiadas para ellos es importante, que entiendan que son buenos para este tipo de deportes, que no son algo exclusivo de la sociedad, sino son algo inclusivo y que nos enseñan a la demás comunidad a compartir con ellos y a darnos cuenta que no son como ese aparte que debemos de tener, sino el incluirlos dentro de nosotros mismos. Un mensaje muy importante para toda la sociedad. Bueno, ¿cuál sería el mensaje que tú le enviarías a cada uno de esos deportistas que hoy nos está demostrando que los sueños realmente sí se pueden cumplir y que estamos luchando por el deporte en los diferentes municipios? Bueno, yo pienso que de estos grandes deportistas puede estar un James en potencia, puede estar un... Sí, de los grandes deportistas, de pronto aquí pueden haber deportistas con un gran potencial y lo que decía de pronto mi compañera, uno no tiene que ver, como se decía antiguamente, la minusvalía, sino la maxivalía. Entonces, algo que sí yo le apuesto es a que las olimpiadas no sean simplemente, no solamente de discapacidad, sino que sean olimpiadas totalmente de inclusión, que ellos no participen con otras personas que de pronto tienen una condición diferente, sino que también entren a participar con otras personas que, como decíamos, la diferencia está en nuestra mente, no en ellos. Muy importante esto y es que hemos visto como a través de los años ellos sacan la cara por Tocancipá, por los diferentes municipios y, por supuesto, por Colombia, en las diferentes competencias en las cuales participan. Entonces, muy importante este mensaje para todos los tocancipeños y para toda la región. Y bueno, yo sí quiero hablar también con algunos de los competidores que hoy están acá en nuestro municipio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Desde Nicolás Sánchez González. Bueno, ¿cómo te sientes el día de hoy y cuál es la disciplina deportiva en la cual vas a participar? Va a participar en futsal y... ¿En futsal? ¿Y por qué te gusta el futsal? Porque me metieron y voy a atrasar. ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Cuántos días a la semana practicas el futsal? Los martes y los viernes. Bueno, estás muy chiquito, pero ¿cuáles son los sueños que tienes a futuro en unos pocos años? Eh, jugar futsal, eh, jugar futsal y fútbol. Bueno, enviémosle un mensaje ya para despedirnos, enviémosle un mensaje a esos papitos que nos están viendo en este momento y a todas las personas para que te apoyen. Un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi abuelo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con otros de los competidores del municipio de Gachandí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, mi nombre es Pedro David Montaño. Bueno, ¿cuál es la disciplina deportiva en la cual practicas? Me gusta, me fascina más montar bicicleta o si no, me gusta también correr y básquetbol. Bueno, ¿cómo te has preparado para estas segundas olimpiadas que reúnen a personas de Cundinamarca? Eh, toca treinar duro, calentar duro y para que no le meten goles o cestas o básquetbol. Hace un momento veíamos que ustedes estaban haciendo ejercicios de calentamiento. ¿Cuál sería ese ejercicio que harías en este momento para enseñarle a cada una de esas personas que nos está viendo? ¿Un ejercicio de calentamiento para iniciar la competencia? Primero calentar así para que me vaya más mejor y aquí le voy a hacer como un calentamiento de hacer así. Listo, vamos a ver cómo realiza Pedro el calentamiento antes de iniciar alguna de las competencias. Ahí vemos cómo está haciendo el estiramiento. Hacer uno los pies y después uno se le queda así y después hacer así, hacer así, hacer así, hacer así, porque si uno, no, que yo estoy bien y después cuando ya vaya a jugar o correr se le trece los pies y para eso uno toca calentar primero para que eso, para que no le trece los pies o que le dé un calambre. Muy importante esa recomendación y muchísimas gracias. Bueno, para todos los deportistas que en este momento nos están viendo, muy importante todo el tema de calentamiento. Bueno, y continuamos contigo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Michael Stine. Bueno, Michael, cuéntanos cuál es la disciplina deportiva a la cual te gusta y cómo te has preparado para hoy estar acá. Este momento para enviarle un mensaje a todas las personas que en este momento nos están viendo para que vengan y los apoyen, para que los vean día a día en sus diferentes competencias. Pues que vengan que nosotros somos personas iguales, somos personas iguales. Claro que sí, son personas iguales y con todas las capacidades y hoy en el municipio de Tocancipal lo están demostrando con las diferentes disciplinas las cuales están representando, ¿cierto? Muchísimas gracias, Michael. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Víctor Hugo Sacrisán Ríos. Bueno, Víctor, cuéntanos cuál es la disciplina deportiva que te gusta, cómo te has preparado para hoy estar acá en el municipio de Tocancipal y cuántos años llevas en esto. Bueno, es que yo llevo más años en Artes Marciales, aquí yo escorpión negro, de los 14 años tengo 40 años, soy cinturón negro primero, a pesar de mis limitaciones, que eso no llega a cinturón negro así como hace. ¿Cómo nace ese gustico por este deporte? ¿Quién te incentiva? Y dices que ya llevas 14 años, llevas muchísimo tiempo, ¿qué significa para ti? Es enseñar a tener relajación, a no tener ira, pensar primero antes de actuar, enseñar por buen camino y los que no tienen nada que hacer, en vez de que cuando van por mal camino, si les gustan las Artes Marciales pueden aprender, ahí van enseñando, no es de la noche a la mañana, hay poquito a poco. Claro, muy importante las Artes Marciales que las desempeñas ya, como nos dices, hace 14 años. En el 14 año, entre 1994. ¿Cuál sería el mensaje que le enviarías a cada una de esas personas que de pronto siente ese gustico por el deporte, por las Artes Marciales? Que si les gusta, pueden dentar, si les gustan las Artes Marciales, porque a veces no tienen nada que hacer, siempre que puedan por ahí por mal camino, o puedan amigos de malas amistades, a fumar, a las drogas malignas. Muy importante eso, bueno, ¿qué tal si nos despedimos de ti? Con alguno de los calentamientos que tú realizas, porque me imagino que ya en pocos minutos, en pocas horas vas a representar al municipio de Gachanzipa en Artes Marciales. ¿Cómo calientas? Toca primero hacer calentamiento, no es nada más uno salirse allá a jugar fútbol, básquetbol, porque puede tener un desgarre o un calambre. Bueno, vamos a hacer alguno de los calentamientos así breves, para que todos los tocancipeños y todas las personas que en este momento nos están viendo, sepan cómo se realiza un calentamiento óptimo antes de ir a una de las competencias. Sí, sí, puede ser trotando así, o los pies hacia atrás, o así, o así, o así. Listo, muchísimas gracias, un abrazo enorme para ti y espero que te vaya muy bien. Gracias, gracias, tan riego. Bueno, hola, ¿cómo están? Bien, señora. ¿Cómo es tu nombre? Marta Ter Quintero. Bueno, cuéntanos cómo te parece el municipio de Tocanzipa, hoy estás representando al municipio de Gachanzipa, ¿qué te parece este municipio? Muy bonito, un pueblo que yo vine a durar aquí, duré ocho días aquí viviendo, me parece bonito el pueblo de Gachanzipa, yo he durado aquí con mi mamá, duré como ocho días y después me fui a durar a Gachanzipa con mis abuelos. Bueno, ¿cuál es la disciplina deportiva que tú practicas y cómo llegaste a esto? Yo llegué un día al centro de ascensoría con una señora, el da que me ayudó a entrar y allá me enseñaron muchas cosas, me enseñaron a hacer deportes, a correr, a jugar fútbol, a hacer los deportes que a uno más le gusta. ¿Cuál es el deporte que más te gusta a ti? De pronto correr, el fútbol. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo te has preparado para hoy jugar fútbol acá? De pronto, ¿qué posición ocupas? ¿La de meter goles, defender? A mí me toca de jugar con el balón y meter los goles. ¿Sí? ¿Y cuántos goles esperas meter el día de hoy? Sí, diez. ¿Diez? Vamos a ver cómo queda Gachanzipa contra Tocanzipa en el fútbol, ¿cierto? Vamos a ver, yo digo que empatan. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy especial para todos los televidentes que nos están viendo. Saludos para todos los niños especiales que estamos aquí, que venimos a ganar para las Olimpiadas. Felicitaciones y claro que sí, yo sé que van a ganar. Espero que te vaya muy bien, esperamos verte en competencia en unos pocos minutos. Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Sergio Sarmiento Díaz, soy de Gachanzipa y voy a hacer actividades aquí en el Cucanzipa. ¿Cuál es el deporte que más te gusta? Fútbol, atletismo, voleibol y básquetbol. ¿Cómo le sacas tiempo para estar en todas estas disciplinas deportivas para practicar tantos deportes? ¿Cada cuánto realizas algún deporte? ¿Todos los días? Todos los días, sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta del deporte? El fútbol. El fútbol. Bueno, vamos a enviarle un mensaje a cada uno de esos televidentes para que los apoyen en las diferentes competencias en las cuales ustedes practican. ¿O vamos a enviarle un fuerte abrazo o un fuerte beso a cada uno de esos televidentes que nos está viendo en este momento y que sé que se ponen la mano en el corazón y que hoy los está apoyando? Que sigan en todos los municipios participando para tener todo el grupo. Bueno, muchísimas gracias y nosotros en breves instantes continuamos hablando con los diferentes deportistas y con los diferentes entrenadores. Un saludo muy especial de parte del Padre Tobías y de nuestra parroquia Juan Pablo II. En asocio con el canal APT queremos invitarlos para la Sagrada Eucaristía, para vivir este momento con Jesucristo todos los domingos a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Es un espacio donde podemos vivir a Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este espacio con Jesús. En la dirección calle 11 número 451 frente a Codenza. En el campo colombiano no solo se siembran los mejores productos, se cosecha mucho más. Como Don Luis, que no solo cultiva aguacate, también cultiva los mejores momentos en la casa de los arbolera. O como Jaime, que no solo cultiva tilapia, también cultiva veladas memorables. Cuando disfrutamos todo lo que tiene nuestra tierra, también ayudamos a que nuestros campesinos se sigan convirtiendo en empresarios. Busca, pregunta y prefiere productos del agrocolombiano. Se vende motocicleta modelo 2018 nueva, por un valor de 3 millones 500 mil pesos. Precio negociable. Comuníquese al 311-443-4545. DentalDip, odontología y ortodoncia. Ofrecemos los mejores servicios de odontología general, radiología oral, ortodoncia, entre otras especialidades, con la más alta calidad. Pide tu cita al teléfono 869-7004 o al celular 301-738-8095. Encuéntranos en la calle séptima, número 716, local 203, frente al banco BBVA. Tocancipá, Cundinamarca. DentalDip, ponemos corazón a tu sonrisa. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, que incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es Televisión Inclusiva. Centro Óptico Los Ángeles, 28 años de experiencia a su servicio. Venta y reparación de monturas, lentes oftálmicos, Transition, Signature, plásticos en policarbonato, todo tipo de lentes que usted necesite. Se reciben fórmulas ópticas de cualquier entidad, servicio a domicilio, empresas. Visítanos en la calle 13, número 4A32, Tocarinda. Monturas desde 80 mil pesos con lentes en policarbonato a partir del 8 de enero de 2019. Los Ángeles, trabajos con calidad y rapidez. Tío, tío, por favor, ayúdeme, me tienen capturado. Denuncia a través de la línea 165. APT, creando para ti. Bueno, en este momento me encuentro con la delegación del municipio de Cogua, específicamente con el entrenador Diego Olaya. ¿Cómo estás? Muy buenos días, sí, muy bien, señorita. Gracias por estar acá. Muy contento de estar acá en Tocancipá, una vez más. Bueno, hoy están representando al municipio de Cogua. ¿Cómo ha sido ese entrenamiento arduo por parte de cada uno de los competidores que el día de hoy se hace presenta acá en Tocancipá? Desde que inició la convocatoria hace como dos meses, allá en el colegio, en la institución de Cendecuá, y por las capacidades de cada niño, pues vamos mirando en qué puede participar. Y venimos a participar en baloncesto, en futsal, en atletismo y en ciclismo. Además de estas olimpiadas, ¿en qué otras competencias ustedes se han hecho presentes? Nosotros ya llevamos más o menos como unos 8 o 10 años participando en las olimpiadas de la manera de la Beltrán, y este año participamos en Fides Compensar. Olimpiadas Fides Compensar 2019. Bueno, ¿qué esperan de estas segundas olimpiadas que se están desarrollando acá en el municipio de Tocancipá? Y por supuesto, ¿qué les ha parecido este municipio? Esperar, pues esperamos muchas cosas, más que todo el agradecimiento, el compartir con otros municipios, ya que estos espacios son pocos en varios departamentos, porque estos niños con discapacidad no tienen, digamos, o no acceden a varios programas. Entonces es muy bonito lo que están haciendo los directores de Sabana Centro para esta convocatoria. Bueno, tú que ya conoces un poquito más sobre este tema, ¿cómo este entrenamiento, cómo estos deportes contribuyen al desarrollo psicomotor, al desarrollo social y a los diferentes ámbitos, a estos niños, a estos jóvenes que hoy se hacen presentes en nuestro municipio? Nosotros tomamos el deporte como un medio, un medio formativo para formar, digamos, en valores. Y en cuanto a la parte motriz, lo tenemos es para mantener, porque pronto es para que la persona no decaiga, para que ellos mantengan, cuestiones del peso y ir mejorando poco a poco. La mejora es muy poca, porque la mayoría son ya adultos, entonces la idea es mantenerlos, que no descaigan más sus funciones vitales. Bueno, ya para finalizar contigo, ¿cuál sería el mensaje que le enviarías, no solo a tu delegación, sino a cada uno de los competidores que se hace presente hoy en estas segundas olimpiadas de discapacidad? El mensaje es que se la gocen y que participen sin ningún tipo de, así como dicen, de competencia, valga la redundancia, sino pues todos son campeones y la idea es participar y pues pasarla rico y compartir con los diferentes municipios. También cabe resaltar que ya entre municipios ellos se conocen, que allá está mi amigo de Tenjo, que mi amigo es Esquile, que mi amigo, entonces eso es lo bonito. O sea, independientemente de la competencia, como se llame, sino es para compartir estos espacios. Bueno, yo quiero que cada uno de estos competidores le envíe un mensaje muy especial, que le enviamos un mensaje muy bonito a cada uno de esos televidentes que en este momento nos está viendo. ¿Cómo estás? A mí me gustaría mandarle, decir que uno hace las cosas con amor y si uno pone de su parte y las hace con amor, en la vida todo le sale bien y vivir contento. ¿Qué es lo que más te gusta del deporte? ¿El deporte? Sí, ¿cuál es el deporte que más te gusta? A mí me gusta ese voleibol, voleibol. ¿Y cómo te has preparado para representar a tu municipio el día de hoy acá? Entrenando duro, toca entrenar duro porque los partidos no son fáciles, siempre le llegan y le pin, le pegan. ¿Cuál es el resultado que esperas que hoy obtenga el municipio de Cogua? Pues en otras olimpiadas, en las desfiles, los han ido bien, en las que de este año cada uno se trajo como nueve mirallas, sí, nueve mirallas de oro y los ve bien, los ve bien. Y uno por eso así como le digo, si uno pone de su parte todo le sale bien. Claro que sí, muchísimas gracias y felicitaciones por tantos triunfos y por supuesto por tanta dedicación al deporte. Gracias. Bueno y continuamos con otros de los deportistas, ¿cómo están? Bien. ¿Cuál es tu nombre? John. Bueno John, ¿cuál es el deporte que más te gusta y cuál es el que vas a representar, con el que vas a representar hoy al municipio de Cogua? A Tetimo me gusta más. ¿Te gusta mucho correr? ¿Cómo es la preparación antes de una competencia? Por eso me ayuda y toca anel duro acá. Bueno, enviamosle un mensaje a cada uno de esos televidentes que en este momento nos está viendo. Toca anel duro y a veces huesas. Claro que sí, vamos a hacerle fuerza a cada uno de los municipios que hoy está presente acá, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con otro de los competidores que vemos que está calentando mucho. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? John Estibel Amales. Bueno John, cuéntanos cómo es la preparación antes de una competencia, porque vemos que estás de un lado para otro, estás corriendo, estás haciendo diferentes ejercicios. ¿Qué tal? Me jugué a un partido, a entrenar y gané, quitimos dos medallas en 12. ¿Ganaste dos medallas? Y otro que tuvimos gané dos. O sea, te ha ido súper bien en las diferentes competencias, felicitaciones. Vamos a enviarle un mensaje muy bonito a cada uno de los televidentes, a cada una de las personas que nos está viendo. Saludos a mi mamá, a mi papá. Bueno, y ya para finalizar con la delegación del municipio de Coahuá, aunque son muchas personas, de pronto a veces no podemos hablar con todas ellas. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Giovanni Contreras. Bueno Giovanni, cuéntanos cuál es el deporte que más te gusta y qué es lo que más te ha gustado, por supuesto, del municipio de Tocanticipao. El basquetbol. El basquetbol. ¿Y cómo te has preparado para hoy estar acá? ¿Qué esperas del resultado de Coahuá? Es muy duro, yo me preparo duro a jugar basquetbol. ¿Cuál es la técnica para jugar basquetbol? Atacar. ¿Atacar? Bueno, enviémosle un mensaje a cada una de las personas que nos está viendo y que por supuesto que los está apoyando el día de hoy a cada uno de sus compañeros que hace que sus sueños sean posibles. Yo le mando un mensaje a mis tíos y a mis papás. Están todos los municipios, nos encontramos con otro de los competidores de Zipaquirá. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí señora. Muy contento de estar acá y ojalá que pueda ganar mi competencia de baloncesto. Bueno, Orlando, baloncesto, ¿cómo te preparas para el baloncesto y cuáles son los ejercicios que haces previos a la competencia? Tener disciplina, aprender a competir con otros compañeros y saber las reglas, pues casi no ser las reglas del baloncesto, pero yo voy a lograr por ganar este emotivo partido de baloncesto. ¿Cómo llegaste al baloncesto? ¿De pronto quién te incentivó o quién te abrió sobre este espectacular deporte? Yo estoy con un profesor de Pai Pague de Educación Física y es el que me entrena para ejercicios con este momento de aprender a jugar baloncesto y aprender muchos ejercicios. ¿De pronto tienes algún basquetbolista que sea tu ídolo o que tú digas yo de pronto me quiero parecer a él o me gusta la forma en cómo juega? Pues he visto pero no me sé los nombres de ellos. Bueno, ¿cuál es el resultado que esperas obtener el día de hoy? Tres, por ahí un diez o un doce, algo para ganar. Bueno, vienes del municipio vecino de Zipaquirá. ¿Qué es lo que te ha gustado de Tocantzipá? De Tocantzipá me ha gustado el pueblito, muy bonito, me han gustado las instalaciones y ojalá que quisiera seguir viniendo y ojalá que ellos también vayan a visitarnos. Claro que sí, porque el municipio de Zipaquirá también está dotado de cosas muy bonitas, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, ¿qué tal si nos despedimos con un mensaje muy emotivo? Bueno, gracias a mi familia que me ha apoyado en estos ejercicios y a mi mamá también que me ha apoyado en mis actividades físicas y tengo una discapacidad leve y quiero ser el mejor y aprender muchas cosas y también estoy en danzas en años dorados y estoy orgulloso de ser zipaquireño. Ahora me encuentro con la delegación del municipio de Sesquilé, con la profesora Karen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿cómo ha sido la preparación para que Sesquilé hoy se haga presente acá en el municipio de Tocantzipá en las segundas olimpiadas de discapacidad? Bueno, los chicos que vienen representando al programa de discapacidad del municipio de Sesquilé se preparan, tienen su edu físico que los prepara en todos los deportes, se preparan todos los lunes y martes, le dedican pues de dos a tres horitas para los diferentes deportes en los que vienen a participar. Bueno, hoy la inauguración se dio desde las ocho de la mañana donde vimos un desfile espectacular con cada una de las delegaciones, ¿ustedes desde qué hora madrugaron? Nos tocó madrugar, de verdad, totalmente, ni siquiera alcanzamos a llegar al desfile, ya fue cuando pues entramos al Coliseo, seis de la mañana nos tocó levantarnos para poder estar presentes acá en Tocantzipá. Bueno, ¿qué esperan del desempeño del municipio de Sesquilé hoy acá en Tocantzipá? No, pues súper bueno, traemos buenos deportistas para que den la talla con los demás deportistas de los otros municipios. Bueno, muchísimas gracias y yo quiero hablar con algunos de los deportistas que de Sesquilé que hoy se hacen presentes acá. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bembezobana Cortés López. Bueno, ¿cuál es el deporte que a ti te gusta? Te gusta todo, en mala y otros deportes y yo me siento, extremo, correr, deportes y porque también me gusta hacer deportes chiles porque gusta correr todo. Bueno, te gustan todos los deportes, ¿cierto? Hoy específicamente, ¿en qué disciplina deportiva vas a competir? Voy a competir en correr. ¿En correr? ¿Y cómo te preparas para correr? ¿De pronto ejercicios de calentamiento, todo este tipo de cosas? ¿Sí? ¿Y en cuánto tiempo vas a correr más o menos? Ahí, como de... ¿O cuánto es la trayectoria que vas a correr? ¿De pronto cuántos metros? ¿100, 200, 300 metros? Muchos cientos. Ah, bueno, muchísimas gracias. De nada. Bueno, y continuamos con otras de los deportistas, ¿cómo estás? Mi nombre es María Camila Jiménez Garzón, soy del municipio de Sesquilé, me gusta todo el atletismo, me gusta fútbol, baloncesto y balonmano. Creo que son dos deportes más bonitos de este municipio. Muchas gracias. Bueno, qué chévere que te desempeñes en estos deportes. ¿Cuál es el desempeño que esperas tener hoy acá en el municipio de Tocanticipá? De llevar una medalla a la casa, demostrarle a mi familia y a los demás, a mis compañeros que unidos como comunidad de Sesquilé podemos salir adelante. Un mensaje muy importante para todos los municipios. ¿Qué significan cada una de estas personas que hoy te está acompañando, de cada uno de estos competidores y de cada uno de estos entrenadores que hacen posibles los sueños de ustedes? Bueno, el primero de mi compañera Melba Joana Cortés, como ya la escucharon, no pelear mucho con ella, soy consciente de mis actos y que ella corra lo más posible que pueda y de lo mejor de ella. Bueno, ¿cómo es el apoyo para cada uno de ellos? De mi compañera Melba Joana Cortés, igual, toda la actitud, venimos a competir, creo que es el municipio que más orgullo me da, ser del municipio de Sesquilé y de mi compañero Alejandro Cañón también. Espero lo mejor de cada uno de nosotros, venimos a poner la cara por el municipio de Sesquilé. Muy importante esto. Bueno, ya para despedirnos de ti, ¿qué tal si le enviamos un mensaje a cada uno de los papitos? ¿Qué hace posible que ustedes hoy estén acá, que los ha acompañado, que de pronto hoy les dijeron vamos a levantarnos temprano para que vayan a estas segundas olimpiadas? Bueno, primero levantarme yo con el pie derecho, primero con la bendición de Dios, creo que es lo más importante y mi mamá siempre me echa la bendición antes de salir de la casa para que me vaya súper bien y bueno, demostrarle al municipio de Sesquilé que todo se puede posible. Entonces creo que son mis metas, mis sueños y llegar muy lejos. Bueno, muchísimas gracias. Tú también quieres llegar muy lejos, ¿cierto? Porque ahorita está en 30, porque yo sigo 3, y entonces cerró y me echó mis hijos que no había que enfrentar y vamos a ganar todo el cuerpo. Bueno, un ensayo muy importante para cada uno de los familiares que nos está acompañando día a día. Bueno, y continuamos con otro de los competidores. ¿Cuál es tu nombre? Diego Armando Zambrano, caballero. Bueno, Diego, ¿también eres atleta? Sí, soy atleta de Sesquilé, que viene desde la vereda de Escuatá y gracias a Dios por muchos corridos por hacer y desde la carretera hasta la casa, desde la casa hasta la autopista. Bueno, ¿quién te incentivó a desempeñarte en este deporte del atletismo y qué es lo que más te gusta del atletismo? Bueno, el atletismo es un ejemplo para correr como los 100, 200 metros, 300 metros planos y por supuesto, únicamente para lograr que gracias a nuestro programa de discapacidad, nuestro municipio está orgullosamente de Sesquilé, de Cundinamarca. Bueno, esas son las personas orgullosas de los diferentes municipios y felicitaciones por supuesto al municipio de Sesquilé por hoy hacerse presente con estas delegaciones tan importantes. Bueno, continuamos hablando con otros de los deportistas que quedan mucho, ¿cierto? ¿Cómo estás? Juanita Cortés. Bueno, Juanita, ya hace un momento nos hablaban de ti, nos decían que eres una excelente competidora en el atletismo, por supuesto que eres una de las mejores amigas aquí de una de las compañeras. Sí, señora. Yo corro y baloncesto y todas las cosas. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta del atletismo y por qué correr? ¿Por qué te gusta tanto correr? Porque me gusta por la medalla y eso. ¿De pronto ya has tenido la oportunidad de ganar alguna de medalla? ¿Qué medalla has ganado? Una y una de cota y otra sopo y no más. Bueno, pero ya llevas dos medallas y yo sé que acá en el municipio de Tocantipa también vas a ganar otra medalla, ¿cierto? Bueno, ¿en cuánto tiempo vas a correr? En los... ¿O cuánto es el trayecto que vas a correr ahorita? 500. ¿500 metros? Más. Más de 500 metros, bueno. Vamos a hacerle una barra muy especial a Juanita, ¿cierto? ¿Cómo suena la barra para Juanita? ¡Sasquile! ¡Bien! Muy bien, bueno. Vamos a despedirnos con otros de los... con los dos últimos competidores. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que más te gusta del deporte? Bueno, vamos a darle mucha fuerza a cada uno de estos competidores que los acabas de nombrar. Bueno, ¿cómo es el calentamiento antes de ir a competencia? ¿Cuáles son los ejercicios de estiramiento, de como trotar, de los brazos? Los pies, los pies, los brazos, la cabeza, la cinturita. Y ya. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que te vaya muy bien. Bueno, y hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cuál es el deporte que tú practicas? De igual forma me imagino que el atletismo, ¿cierto? Sí, yo me gusta mucho el deporte. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta del deporte? Poder. Poder. Ah, bueno, ¿cuál sería el mensaje que le enviarías a cada uno de los televidentes? Para que los apoye, para que venga y los vea en las diferentes olimpiadas, en las diferentes competencias. Sí, yo me gusta. Bueno, igual que tú, compañero, ¿qué tal si nos despedimos con uno de los ejercicios que ustedes realizan antes de ir a competencia? Yo, 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 yo. Bueno, muchísimas gracias y esperamos que te vaya muy bien y esperamos que al municipio de Sesquilé también le vaya muy bien en las diferentes competencias, en el atletismo, que es el deporte insignia de ustedes. Estoy con Don Julio, representante del municipio de Tenjo. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Poquito nervioso? Un poquito, sí, ya. Bueno, acabaste de lanzar aquí en la jabalina. ¿Cómo te fue? Para que bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta del deporte? De todo, un poquito. ¿Sí? ¿Cuál es el deporte que más practicas? ¿Qué es lo que más practico? Sí. De todo, porque también. Corres, trotas, de pronto ciclismo un poquito, fútbol. También, sí hay. ¿De todo? De todo, un poquito, también le hago. ¿Cómo le sacas tiempo a todas las cosas que te gustan hacer? Cuando quedas tiempo libre, me dedico a eso. ¿Y cómo es el entrenamiento, por ejemplo, para este deporte que en este momento nos están mostrando? A practicar lanzamientos de jabalina, disco, bala, todo eso, lo que es de deportes. Bueno, ¿y cómo te ha parecido el municipio de Tocantzipá? Muy bonito, sí, señora. ¿Sí? ¿Y qué esperas obtener el día de hoy acá? ¿De pronto medalla de oro o de plata de bronce? ¿De pronto? Bueno, vamos a enviarle un mensaje a los televidentes y a cada una de esas personas que estuvieron viéndonos acá. Que sigan practicando mucho deporte y que ganen. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias. De nada. Y por último, estoy con Diego Alejandro, del municipio de Sesquilé. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es el deporte que tú practicas? Corre. ¿Te gusta mucho correr? ¿Y cómo es correr para ti? ¿Qué es lo que más te gusta de correr? Correas así. ¿Así? Sí, puede correr así. ¿Y desde hace cuánto corres? Yo coro hasta, yo coro yo no sé. ¿Desde hace cuántos años de pronto? ¿Te acuerdas? Estás chiquito. ¿Cuántos años tienes? ¿De pronto doce? Doce. ¿Tienes once años y desde los cuántos años empezaste a correr? Yo corré dos. ¿Desde hace dos años? ¿Y cómo se le apoyó por parte de tu familia? ¿Qué te dicen cuándo vienes a estas competencias? Yo, ¿qué? ¿Te apoyan tus papás? No. ¿No? No, no lo apoyan. ¿Tus profesores de pronto sí te apoyan? No. ¿Entonces quién te apoya? Un papá. ¿Y tú eres compañera de él? ¿Sí? ¿Ustedes son compañeritos? ¿Ya se conocían? ¿Sí? ¿Y ya compitieron ustedes? ¿Cómo te fue en competencia? Bien. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Qué tal si le enviamos un besito a cada una de esas personas que en este momento nos está viendo? Sí. Especial, ¿cierto? Sí. Bueno, también muchísimas gracias a cada una de las personas que estuvo viéndonos en el magazine Nuestro Municipio, a cada una de esas personas que nos contó su historia de vida, por supuesto a cada una de estas personas que está en estas segundas olimpiadas, esperamos que les vaya muy bien y muchísimas gracias a ustedes como televidentes que estuvieron viéndonos en el magazine Nuestro Municipio. ¡La categoría matamos de dos años! APT, creando para ti.